Un leopardo se lanzó sobre una cría de búfalo, pero se metió con la manada equivocada. Un leopardo, que intentó cazar a su presa, terminó siendo la víctima cuando una manada de búfalos, salvó a una de sus crías de las fauces del felino e impidió que se convirtiera en su alimento. Un leopardo intentó cazar a una cría de búfalo, pero el ataque no salió como esperaba y terminó siendo la víctima, cuando una manada desalvó al pequeño de fauces del felino. La salvaje pelea de los animales quedó registrada en un video que circuló por redes sociales. El leopardo lanzó un ataque certero, pero, de pronto, el cazador se encontró en una situación difícil. El leopardo arrastró a la cría mientras los búfalos lo rodearon, lo pisotearon y le clavaron sus cuernos. Fue un combate cuerpo a cuerpo en el que obligaron al felino a apartarse de la cría. Aunque luego la recuperó y la volvió a agarrar. Según el testimonio del autor del video, la manada consiguió que el leopardo, lastimado por una cornada, finalmente se marchara. La cría también terminó con heridas sangrantes en su cuerpo pero ambos caminaban de manera normal. La manada se alejó rápido por el camino tras recuperar a la cría, pero el leopardo la siguió a distancia. Uno de los guías manifestó que el leopardo probablemente seguiría la manada todo el día y después la atacaría de nuevo al amparo de la oscuridad. Este hecho espectacular de la vida salvaje es sin duda una de las tantas escenas impactantes que se viven en el reino animal. No olvides suscribirte para más videos espectaculares.